Más allá de cualquier declaración coyuntural, estamos convencidos que la relación entre el pueblo de Estados Unidos, el pueblo de Salvador y los pueblos del Triángulo Norte van a seguir siendo fuertes. La relación de Estados Unidos, del pueblo y del gobierno de Estados Unidos, con los países del Triángulo Norte es una relación de larga data. Somos socios históricos, somos socios que nos necesitamos unos a otros. De esta manera, respondió el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, sobre lo que escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta de Twitter sobre quitarle la ayuda a los países del Triángulo Norte por no regular los flujos migratorios a Estados Unidos. Estas situaciones coyunturales que a veces se toman de una manera muy parcializada, pero nosotros vamos a seguir trabajando como país y como gobierno por seguir fortaleciendo estas relaciones que datan de muchos años y que van a seguir siendo fuertes en el futuro. Sobre las caravanas de migrantes que están saliendo de los países vecinos hacia Estados Unidos, Ortiz también habló. Es un comentario que no lo voy a ampliar. El Salvador ha venido trabajando responsablemente en toda esta fuerza de las políticas públicas para desmontar factores de migración. El Salvador es el que más baja ha tenido en los flujos migratorios, 50%, menos que otros países del Triángulo Norte. Y hay que seguir trabajando en eso. Yo creo que nosotros hay que seguir viendo hacia adelante. No nos podemos quedar en polémicas que muchas veces responden a coyunturas muy internas de los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos hoy tienen una situación muy delicada. Incluso hay paradas instituciones por la falta de acuerdos políticos. Pero bueno, ese es un tema de los Estados Unidos. Nosotros vamos a seguir trabajando positivamente en la relación con los Estados Unidos. Con imágenes de Samuel Doño, este es un informe de la prensagrafica.com. Con imágenes de Samuel Doño, este es un informe de los Estados Unidos.